Este sábado estamos en todas. ¿Cuánto mide? Un 80. Y ya con los tacos, pues, en tele, yo llego a 95 veces. No te pierdas a la bella Laura Guarcayo en el Chocaguarique. Cuando estaba con Raúl Romero, Laura taco 5. Me bajaba. Que nos contará de largo muchas anécdotas. ¿Conoces a Sebastián Montegirpo? Por favor, cuéntame cómo es eso. ¡Y secretitos! Me he hecho hablar tanto. Eso es lo bueno cuando vas comiendo, vas soltando, vas soltando. ¡Y tomando, y tomando! Con ellos estás en todas. Este sábado desde las 9 de la mañana en América.